Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les traigo una mascarilla para las pieles grasas con acné que tiene muchísimos barros y puntos negros. Es una mascarilla de fresa, lo que vamos a hacer es que vamos a coger de dos a tres fresas y la vamos a triturar con la mano o con la licuadora y vamos a agregar una cucharada también de azúcar morena y vamos a agregar también una cucharada de yogur griego o yogur natural. Esto lo vamos a mezclar muy bien y esta mascarilla va a ser muy buena y es un poderoso purificador para la piel ya que las fresas contienen ácido salicílico, la azúcar morena ya que es un exfoliante tiene propiedades antisépticas y el yogur natural es un alimento rico en ácido lácteo y zinc por lo cual limpia a profundidad los poros esfolian suavemente y desinflaman las lesiones cutáneas por el acné, la grasa o el sebo. Con el rostro súper limpio lo vamos a poner en todo el contorno de nuestro rostro aprovechando también las ojeras para eliminarlas y blanquearlas así que chicas la vamos a poner así, esta mascarilla va a ser muy buena para las personas que tengamos el rostro graso con muchas espinillas, barros, con mucho brillo que se nos brota así esa grasa eso va a ser muy bueno, esta mascarilla es especialmente para las pieles grasas te va a ayudar muchísimo a desvanecer la grasa, la va a absorber en su totalidad esta mascarilla la puedes hacer en cualquier horario del día y puedes hacerla tres veces por semana, va a ser muy útil y día a día vas a ver los beneficios de la mascarilla, tu rostro se va a transformar de graso al normal en pocos días después de que la mascarilla secó en nuestro rostro por 20 minutos la vamos a lavar con abundante agua, con muchísima agua y sin poner absolutamente ninguna crema hidratante ya que tu piel es grasa y el yogur natural tiene su grasa natural te va a ayudar muchísimo espero te haya gustado mucho este video cuídate y chao